¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bartons tan legendarios. Una real pena. Ahora llegamos al primer puesto. Lo que para mí, por lejos y sin ninguna duda, es la peor serie noventera. Animorphs. Tal como pasaba con la popularidad de las Tortugas Ninjas y sus copias, pasaba exactamente lo mismo con los Power Rangers. Sin temor a equivocarme, la serie juvenil más exitosa de aquella década, por lejos. Trono que perdería ante la popular serie Soy 101. Producto de esto también salieron otras series con adolescentes, con actores, con actores en los 20 y siempre. Con poderes especiales, salvadores de la tierra. Copias buenas como los VR Troopers o los Beetleborgs. O cosas que dan Quint como los Animorphs. Cuyos superpoderes eran convertirse en animales. No animales fantásticos o animales con cosas metálicas. No, animales. Gracias a la legendaria esmeralda del bajo presupuesto. Viejo, esos efectos eran malos hasta para la época. Otorgados por marcianitos de Namikusei. Pero miren ese realismo en sus caras para actuar sorprendidos. Me olvidaba decir que también contaba con pésimos actores. En otros puestos pueden decirme que yo soy el amargado. Pero por primera vez, el mejor resumen amargado del por qué era tan mala, la encontré en las preguntas y respuestas de Google. ¿Por qué Animorphs fue cancelada? La serie fue cancelada debido a la, en general, mala recepción. El show tenía un increíble bajo presupuesto en efectos especiales. Actuaciones de mediocres a derechamente malas, totalmente de acuerdo. Y un terrible guión. El cual era inconsistente y solo seguía vagamente el argumento de los libros. Sí, había libros de esta cosa. Bueno, tal vez los libros son buenos, pero nunca lo sabremos. Porque dudo que un padre haya comprado libros después de ver esa serie. Porque no solo era mala, también causaba terror. Muchos se preguntarán cómo un fracaso tan grande se esparció por el mundo. Bueno, no sé cómo será ahora la cosa, pero antes, cuando las televisoras compraban shows al extranjero, junto con sus derechos de transmisión, no compraban el show en solitario. Sino que venían en packs de series, o cajitas, box. Por lo que tenían que llevar las demás series que estuviesen incluidas con estas. Les gustase o no. Además, seguramente como no existía el internet tan ampliamente, en ese tiempo era mucho más fácil engañar a los compradores sobre la calidad de esos productos. Seguramente le decían, Oh, serie muy buena, parecido a Power Rangers. Gustar mucho a las bendiciones. Así que las televisoras simplemente la transmitían, teniendo fe que agarrarían público de otras famosas series. Esto no sólo explica la transmisión de Animorphs, sino que de muchas series malas que transmitían por aquí sin ninguna razón, como otras de esta misma lista. Me gustaría seguir hablando de esta, pero creo que este esperpento merece su propio primer versus último capítulo. Es más, debo ser honesto, hice este video exclusivamente para hacer un video sobre Animorphs. Para que ustedes me lo pidan, por favor, pídanmelo. Haría cualquier cosa. Será espectacular. Si les ha gustado este video, por favor recuerden suscribirse y tocarme la campanita para que sepan cuándo suba el siguiente video y para participar en las encuestas que sólo llegan a los suscritos campanizados. ¿Qué otra serie te gustaría ver? Animorphs o Animorphs. Sígueme en mis redes sociales, abajo en descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós. Gracias por ver el video.